Ante la situación que atraviesa el país debido a la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, la Secretaría de Asuntos Étnicos solicita a los habitantes del corregimiento de Robles, en Jamundí y sus alrededores, suspender la celebración del Día del Blayón este viernes 7 de agosto. Se nos ha manifestado parte de la comunidad que temen que para esta fecha se generen desplazamientos hacia el territorio por personas que les gusta disfrutar en su momento de estos espacios, como lo es el llamado 7 de agosto, el Día del Blayón. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Seguridad Ciudadana manifestó que realizará un plan de acción acompañado de operativos en este municipio. Estaremos articulándonos con la fuerza pública para de manera contundente evitar que hayan aglomeraciones de personas en este municipio. La invitación a los vallecaucanos es que durante el pico del COVID-19 se cuiden, eviten los focos de contagio y las celebraciones tradicionales en los 42 municipios del departamento.